¡Suscríbete! 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 ¿Queréis otra? ¡Suscríbete! 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 Nos llevábamos ya mucho tiempo dando conciertos y la gente nos iba pidiendo el disco entonces en estos tiempos que corren las discográficas cada vez apuestan menos por iniciativas un poco diferentes o quizá un poco más arriesgadas porque un grupo de 10 que hace soul y que quiere grabar en el analógico pues igual no es la apuesta segura entonces vimos que había mucha gente que nos seguía y que quería ese disco y vimos que el crowdfunding era perfecto para que la gente la que nos estaba demandando ese disco pudiera hacer lo posible y así fue aparte nosotros lo hicimos con con un componente más que era el retorno social entonces en nuestro caso es licencias Creative Commons Copylev y no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente o sea, sabíamos que teníamos mucha demanda de nuestro público pero necesitábamos una cantidad que a lo mejor pues no íbamos a llegar y la verdad es que funcionó bastante bien porque al poco tiempo ya habíamos llegado al mínimo que necesitábamos para lo que era grabar pues los crowdfunding recae en la gente la gente que tiene iniciativas y tiene ganas de hacer algo y encima hay gente que lo va a hacer de corazón porque quiere hacerlo entonces por eso el crowdfunding a mi me parece algo súper bonito la gente que quiere hacerlo pues lo apoya y al final entre todos se construye es una manera más directa en el que se elimina un tercer agente que es el promotor entonces pues la misma gente que es público hace de promotor entonces ya solo hay dos personas o dos agentes dos factores que son el público y el artista entre comillas o el grupo que va a dar ese concierto yo siempre creo que eso es mejor proyectos como el nuestro por ejemplo pues pueden salir a flote con estas iniciativas pues con el crowdfunding por ejemplo de nuestro disco con el crowdfunding de conciertos pues para poder tocar en ciudades donde hay promotoras que no apuestan por llevar a una banda de diez personas pues si la gente se junta pues al final esa banda acaba yendo a esa ciudad entonces en ese sentido pues yo creo que van a convivir durante mucho tiempo pero quien sabe yo creo que a lo mejor esto es un modelo porque la gente también tiene una demanda de cambio ¿no? de siempre siempre lo mismo en el mundo de la música ¿no? pues siempre el mismo artista o en las radios siempre sonando los mismos pues la gente tiene una demanda de cambio ¿sabes? y yo creo que con el crowdfunding y este tipo de iniciativas eso va a ir poquito a poco porque al final algo artístico la finalidad es que llegue a la gente no en disfrutarlo en una casa uno solo ¿no? entonces yo creo que internet el crowdfunding y demás son unas vías perfectas muy lícitas y desde luego no es que crea que lo vayan a cambiar es que lo estamos viendo que están cambiando nuestro proyecto está apostando por un sistema distinto un modelo diferente que no solo lo está apostando sino que lo estamos consiguiendo pues un saludo muy fuerte a la gente de Monta tu concierto y que sigan haciendo fiestones como esto por toda España lo necesitamos hasta luego y